Es una reapertura que hicimos, sabemos que estamos en pandemia, que tenemos que seguir cuidándonos, pero luego de más de un año, logramos reabrir las puertas de Sol Puntano. Realmente estamos muy contentos con la gente que está viniendo al predio, está siendo un éxito, el éxito que nosotros realmente esperábamos que suceda después de tanto tiempo, siempre cuidando los protocolos, con alcohol en gel, con los barbijos, con el distanciamiento obligatorio y todos los protocolos que tenemos que seguir, que quiero recalcar que también es importante, aunque como ven es al aire libre, pero lo importante es el cuidado que tenemos que llevar. Por otro lado es recalcar la verdad que tenemos una calidad de fruta y verdura fresca, muy muy fresca, que están aprovechando toda la gente, cosechada el día de ayer y tenemos la suerte que nos está acompañando el clima también, para que se pueda acercar tanta gente como están viendo, así que muy muy contentos de esta reapertura y esperemos que se vayan sumando más productores en próximas ferias que vamos a estar haciendo y anunciando en las redes sociales. ¿Qué es lo que ofrecen ahora? Básicamente todo lo que son frutas y verduras de estación, como podrán observar, y después todos los que tenemos los productos envasados que Sol Puntano tiene, como conservas, vinos, mermeladas, y bueno, todo lo que realmente Sol Puntano tiene y hace en la fábrica. Invitamos a todo el público que pueda acercarse acá al preio Sol Puntano, en la autopista de las Serranías Puntanas, en el kilómetro 797.3. Hoy se hizo el día viernes, de 9 a 14 horas. Vamos a estar anunciando, como les dije, por las redes sociales, si se va a hacer el próximo viernes, que seguramente lo vamos a estar haciendo, pero tengamos en cuenta también el clima que se pueda llegar a dar la semana que viene, así que estén atentos a todas las redes sociales y lo vamos a estar anunciando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!